Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy tenemos un invitado muy especial. Está el director de la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, Andrés Girchon, con nosotros para hablarnos de alguna de las actividades que tiene. Son muchísimas, pero bueno, alguna nos va a contar en este mediodía. Así que, Andrés, muy buenos días. Buen día, ¿cómo tal? ¿Cómo te va, Elizabeth? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, como siempre. Sabemos que estás muy atareado, que estás teniendo unos días un poquito colmados de actividades. Pero bueno, se viene un momento muy, pero muy especial. Primero quiero que me cuentes cómo está hoy la Escuela de Música Municipal, porque tenemos imágenes de todo eso. Así que, bueno, quiero que me cuentes un poco el trabajo allí. Sabemos que van creciendo. Todo lo que van tocando va creciendo. La radio, bueno, no sé, el coro, la banda, el tango, todo lo que tocan va creciendo. Sí, bueno, es la idea, ¿no? La Escuela de Música tiene como tres grandes patas, o pies, como quieras llamarlo, o columnas, que son la radio, lutería y la Escuela de Música. La radio, bueno, este año ha crecido muchísimo, el 87.9, con nuevos programas de muy buen nivel, de una calidad y un profesionalismo enorme, y con gente que, bueno, que trabaja con muchas ganas, que pone corazón y pasión en todo lo que hace. Exacto. Y, bueno, eso viene creciendo, viene mejorando, en cuanto a equipos también. Así que, bien, lutería lo mismo, la parte donde construcción de instrumentos y reparación, cada vez son más los alumnos, no tenemos espacio. La verdad es que nos rompemos la cabeza pensando qué hacemos el año que viene, para dónde guardar maderas, dónde tener un depósito, dónde empezar a armar un stock de instrumentos que se van fabricando, porque la idea a futuro, y hacia eso vamos, es una parte de la escuela de lutería, una parte, empezar a industrializarla. Entonces, tener una pequeña pyme, que pertenezca a la escuela de música, que permita generar mano de obra para la gente que va saliendo y se va formando de ahí, y al mismo tiempo, bueno, ingresos para la institución, si no, no puede crecer, no puede seguir creciendo. Exacto. En eso estamos adquiriendo nueva maquinaria, hemos comprado algunas herramientas en este mes, inclusive, nuevas, y en ese proceso vamos hacia ahí, hacia eso vamos. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé todavía, pero estamos trabajando en eso. Es buenísimo. Y bueno, en la escuela lo mismo, la escuela de música viene desde varios lados, desde que viene creciendo en cuanto a cada agrupación, desde la orquesta de tango, bueno, la orquesta ahora se viaja, el 26 de octubre, a la ciudad de Florencio Varela. ¿Corazón Tanguero? Sí, Corazón Tanguero. Va a ser un seminario que lo armó la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de que se enteraron de esta agrupación que es única, no hay otra en la provincia, yo creo que en el país no hay otra igual, de niños y niñas y jóvenes, con este nivel además. Claro. Y entonces van a tener clases durante un día entero con grandes músicos como el hijo de Julio Agri, Pablo Agri, con el director de la orquesta de tango Juan de Dios Filiberto, que es la orquesta de la ciudad de Buenos Aires, una orquesta sinfónica dedicada al tango, y bueno, hay otros músicos de trayectoria. Una experiencia buenísima, así que bien, bien, bien. Después, bueno, de todos lados, te puedo contar el coro, está preparando para hacer la misa criolla a raíz de los 200 años de la iglesia de San Pablo, el bicentenario, esto va a ser en octubre, está preparando parte de la misa criolla, después, cada grupo, bueno, y además tenemos la semana de la serenata ya pronto. Sí, exactamente, de eso vamos a hablar, porque bueno, esto es algo que se hace año tras año, y que realmente que es muy lindo. Es el octavo año, el otro día estaba mirando, me sorprendí yo, porque pensé que hacía menos tiempo, pero ya hace ocho años que estamos haciendo este evento, que se llama la semana de la serenata, aunque dura más de una semana, el evento, y donde los niños, niñas, jóvenes y adultos salen a la calle a mostrar lo que hacen día a día, a mostrar lo que van aprendiendo, son clases abiertas. Me encanta, me encanta, porque aparte se ven preciosos cuando andan por la calle con los instrumentos, los chicos, los grandes, y la gente, bueno, sale, los saluda, y además me he enterado que hasta le piden serenata en un lugar específico, por eso después se empieza a alargar, en vez de una semana pasa a ser como 15, 20 días. Bueno, empieza el lunes 29 de septiembre y termina este año el 17 de octubre, no sé si lo vamos a alargar o no, veremos, según los pedidos, pero es cierto lo que vos decís, la gente nos llama a través de las redes, de Facebook, Instagram, Messenger, como sea, se comunica y nos piden una serenata, para una serenata, y bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, porque no es tan fácil, vamos en diferentes vehículos e intentamos llegar a todos lados. Y como siempre digo, es darle a la comunidad de Salto, a la sociedad, lo que nos da a nosotros, que es la posibilidad de hacer lo que nos gusta. Así que, bueno, llegar a una alegría a ver chicos, niñas y adultos tocando un violín, un bombo, una guitarra, una flauta, lo que sea, por lo menos para mí es muy emocionante, y tiene que ser un orgullo para Salto, porque no hay, no conozco otro lugar que ocurra esto, que es donde una escuela de educación como nosotros salgan a hacer ese tipo de actividades en la comunidad, interactuar con la comunidad. Exacto, bueno, tenemos, siempre cuando arrancan, arrancan el inicio, es en la plaza, ¿verdad? Sí, porque en general se reúnen, se reúnen, se reúnen, se reúnen allí en Plaza San Martín, para mostrar un poco. Está planificado diferentes recorridos, nos vamos a reunir pronto con todos los profes, que es ahora el 24, para organizar los recorridos y para no pasar por el mismo lugar. Seguramente vamos a ir a Arán, estamos en Arroyo Dulce también, como el año pasado, e intentamos llegar a todos los lugares y cercarnos a Salto, que pertenece a Salto, ¿no? Pero bueno, intentamos. Intentamos, bueno. Hasta donde llegan nuestras fuerzas. Es buenísimo saber que además lo hacen en las localidades, o sea, no solamente en Salto. Bueno, antes lo hacíamos en Salto, ya desde el año pasado lo hacemos por fuera también. Ah, mirá qué bien. Sí, sí, sí. No sabía ese dato. Bueno, y esto va a arrancar entonces, ¿cuándo, Andrés? El lunes, perdón, sí, lunes 29 y termina el 17. Bien. Como siempre, quien quiera colaborar, tenemos un pequeño, bueno, contribución donde se hace un sorteo de una guitarra, bueno, pero eso no es obligación, es para quien quiera y con eso, como siempre digo, no hay forma de sostentar la semejante monstruo que es la Escuela de Música, sino es con dinero, entre otras cosas, ¿no? Claro. Compra de instrumentos y reparaciones y, bueno, mirá, una sola, para que la gente se entere, pero sepa, una cuerda, un juego de cuerdas de un contrabajo, las más económicas son 120 mil pesos. Claro, es una locura. Y solamente de un contrabajo, en la Escuela de Música hay cinco contrabajos, y se rompen. Como para tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, te digo algo que es nada, ¿no? Parece un detalle, pero ese detalle vale 100 mil pesos. No, no, sí, sí, totalmente. Bueno, y después tenemos, hoy, miércoles, entre otras cosas, nos visita toda una delegación de la provincia de Santa Fe, de Venado Tuerto. Ajá. Bueno, habíamos charlado acá que la Orquesta Corazón Tanguero había ido a Tucumán, ha ido muy bien, a raíz de eso nos han hecho reportajes y notas en diferentes radios del país que se dedican al tango, que se han enterado, entre esas Mendoza, eso fue circulando, y bueno, de ahí se enteraron de un centro cultural nuevo, tiene dos años, tres nomás, Centro Cultural Ipacaraí, es un centro privado, enorme, enorme, de varias hectáreas, incluso con un lago que han hecho, con un escenario, están haciendo una radio, un huerta, y no encontraron cómo seguir trabajando, y encontraron, se enteraron de nuestro proyecto, cómo trabajamos en la Escuela de Música. Bueno, viene a buscar asesoramiento, viene a buscar todo un proyecto que seguramente vamos a compartir con ellos y a trabajar juntos con este centro cultural, esta es otra de las grandes proyecciones que se inicia ahora, pero seguramente va a tener frutos el año próximo. Bueno, pero es brillante la idea, ¿o no? Bueno, primero que los hayan contactado, que los hayan escuchado, que ya sepan de lo grande que es la Escuela de Música Municipal, lo profesional, con el profesionalismo con el que se trabaja, y que además, bueno, los tengan chivos, los llamamos a ellos para trabajar juntos, para ver cómo podemos continuar este proyecto impresionante. Sí, sí, bueno, el proyecto es enorme, es decir, lo que hemos charlado hasta ahora, y seguramente hoy vamos a charlar más, va desde nuestros profes que puedan dar clases online y hasta allí, puedan viajar, asesoramiento en cuanto a la radio, programación, compartir nuestra programación, lutería, lo mismo, es muy amplio. Desde todo el asesoramiento hay toda una cuestión legal también, que hay que saber manejar, conocer, en cuanto a, bueno, en cada institución con la que trabajamos nosotros, de educación o áreas municipales, etc. Así que, bueno, en eso estamos. Es impresionante, la verdad, lo que se está trabajando, lo que se sigue trabajando, en realidad, desde la Escuela de Música. Y hoy tenemos que decir que, además, estamos viendo en imágenes, ¿no es cierto? Esto es todos los días, los chicos allí con los instrumentos, tocando, teniendo clases, es todos los días, todos los días hay movimiento en esa escuela. Bueno, está abierta todos los días de 8 a 9 de la noche, horario corrido, y los sábados, los mismos, sábados cerramos a las mediodía, a las 12. Claro. Y es un lugar de encuentro, es un lugar de, es un club de música. Total. Donde los chicos van aunque no tengan horario, donde saben que pueden desayunar, pueden merendar, de hecho van chicos a desayunar, van a merendar allí, y saben que no hay nadie que les sirva, lo único que tienen que hacer es, pero se sirven ellos, y lo único que tienen que hacer, y lo hacen, es lavarse las tazas y limpiar lo que se ensució, y lo hacen. Y siempre hay que decirlo también, ¿no? Siempre está impecable esa escuela, además. Bueno, tiene que ser así. Bueno, vos decís, bueno, en una escuela, donde, como bien decís vos, los espacios nos quedan chicos, el trabajo es mucho, la cantidad de alumnos que hay, y profes, y instrumentos también es mucho, el espacio nos queda chico, y vas a la escuela y siempre está impecable. O sea, eso habla de una organización o de un, también, de una disciplina, ¿no es cierto? Porque más allá de que, como bien decís vos, bueno, es un lugar de encuentro, es un lugar donde la pasan bien, donde no importa color, raza, religión, nada, van a estar allí, a pasar un buen momento. Se ha hecho como una especie de comunidad, dentro de la comunidad, que es maravilloso eso que suceda. Bueno, es... Difícil de conseguir. Fácil no es, pero bueno, ya ahora en este momento sí lo es. Sí, ya está ahora. No fue en su momento, pero ahora sí porque, digamos, todos los chicos que van ingresando se van contagiando de los más grandes, y van viendo el ejemplo de que lo hacen los más grandes, que se den un papelito en el suelo, van y lo levantan. No esperan que alguien lo levante, porque finalmente es el espacio de todos y de ellos. No es de uno, ni de... No es mío, ni de un profe, o de los profes, es como la familia. A veces se me enojo con las familias, los padres quedan en la puerta, y no, no, no se quedan en la puerta esperando sus hijos, que entren, es de ustedes este lugar. Así que los, las hago entrar, y bueno, tiene que ser así, es el espacio para todos. ¿Cuánto tiempo hace que estás a cargo? De la escuela. Y bueno, ya casi me acerco a los 36 años. Ah, 36 años, bueno, bien. ¿Y qué pensás para el futuro? Tuyo y de la escuela. Vamos a seguir estando en la escuela sin... Sí, trabaje con sueldo sin sueldo, yo me voy a terminar mi vida ahí, eso estoy seguro. En cuanto a la escuela, y bueno, nada, que siga generando esto, espacios, espacios de libertad, espacios donde uno... Lo charlábamos hace un ratito. Sí, total. La escuela de música lo que tiene es que es un lugar donde somos todos diferentes, todos pensamos diferente, hay puntos de coincidencia, por supuesto, pero sobre todo hay un respeto al otro, al pensamiento del otro, y entender y aceptar al otro como es, independientemente de su ideología, su religión, su orientación sexual, o lo que fuere. Exacto. O si es hincha de independiente o de boca de ornidad, no importa. Finalmente todos terminamos haciendo lo mismo que haciendo música y haciendo lo que nos gusta, y creo que eso es lo que tiene la escuela y lo atractivo, que nadie se siente incómodo o que tiene que ser de una manera, cada uno puede ser realmente como siente que es. Claro, exactamente, bueno, de eso se trata, ¿no? Ahí estamos viendo más imágenes de la escuela de música municipal, ¿qué pasa en términos como hablamos, no? Bueno, lamentablemente siempre caemos en esto, en el hecho del presupuesto, ¿no? Y si bien es una escuela, como bien dice el título, es municipal, pero se sigue sosteniendo muchísimo también con lo que aporta la sociedad, digo, ¿hubo cambios en este último tiempo o no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, veníamos gestionando hace mucho tiempo, unos años, el reingreso a Coro y Orquesta de la Provincia de Buenos Aires. En su momento a Nación, después no fue posible, después hemos viajado varias veces para esto, y finalmente el año pasado logramos reingresar a Coro y Orquesta de la Provincia de Buenos Aires, lo cual nos dio muchísimo oxígeno para crecer, porque por un lado se incorporan nuevos profes, pero por otro lado poder contar con ese presupuesto, que son sueldos, que el municipio es muy difícil que lo pueda sostener, porque somos muchos, somos casi 30 personas trabajando así, 29, entonces se hace complejo. Sobre todo hay gente que viaja de distintos puntos por fuera de Salto, de Buenos Aires, de Tandil, de Pergamino, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos para sostener todo esto? Primero sueldos, una parte lo sostiene la municipalidad, otra parte Coro y Orquesta de la Provincia de Buenos Aires. Viáticos, absolutamente todo lo que es viáticos de los profes, como los que viajan de afuera, hotel, los que se quedan a dormir acá, y comida lo pagamos de cooperadora. Lo cual hay que generar dinero, no nos queda otra. No le puedo pedir a un profe que viaja todas las semanas y gasta ciento y pico, me estoy errando, no sé, 70 mil pesos por avenir cuando van a un sueldo que cubre eso y un poco más. Imposible. Entonces generamos a través, mi cabeza está puesta en generar diferentes espacios que nos den dinero para cubrir todos esos gastos, además de la infraestructura, instrumentos, etcétera, etcétera. Viajes, viáticos, comida, hotel. Así que se sostiene por ese lado, se sostiene por reparaciones que hace la sala de lutería, la gente que colabora por cooperadora, que abona la cooperadora, eventos que se van haciendo permanentemente. Y bueno, no hay otra manera, es imposible, yo no le puedo pedir a la provincia, a la municipalidad, que genere, me den una cifra que es, para ser sincero, no, clara, claro, mejor dicho, no sincero, soy sincero hasta ahora, claro, una, no sé, un saxo de los que tenemos nosotros, de Yamaha, japonés, no tengo idea hoy, pero no debe salir menos de 3, 4 millones de pesos, es imposible que alguien me pueda decir, un municipio, la provincia, pedirle eso. Tengo que buscar la manera de generar ese dinero, lo mismo un bandoneón, un bandoneón AA no vale menos que eso. Una reparación de un instrumento, un bandoneón nos costó hace 3 años atrás 800 dólares, había que pagar en dólares, y una reparación. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? Bueno, generando, buscando, 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 hay empresas que colaboran también, por supuesto, y buscando, no hay forma que la escuela crezca si no es con dinero, pero, por supuesto, no es solo el dinero, detrás de eso hay profesionalismo, hay pasión, hay corazón, hay disciplina, hay mucha gente, hay todo un equipo de gente que trabaja con muchísimo entusiasmo, ganas, y hay familias detrás que se entusiasman con todo lo que van viendo sus hijos, y cómo van cambiando, van cambiando su estima personal, cambiando la estima de la familia, bueno, gente que ve felicidad en sus hijos, inevitablemente si uno tiene un hijo, un nieto feliz, también cambia la felicidad de la familia. Exacto, totalmente. Así que es un poco eso. Vos me preguntabas cómo nos sostenemos, bueno, es todo ese combo. O sea que vivís gestionando, tu cabeza no debe parar entonces. Y no, no tengo mucho tiempo. Porque me decía fuera de cámara, que antes de las 8 de la mañana ya está en la escuela, y es a horas de la noche, y sigue estando en la escuela. O sea que quiere decir, más allá de que él no tiene un horario específico que cumplir, pero él está igual, o sea que, claro, su cabeza está gestionando continuamente. Lo que me acaba de contar, que lo cuenta sin coma, sin punto, sin pausa, claro, porque lo tenés tan aceitado que creo que ni vos te das cuenta, de toda esta gestión que hacés continuamente. Como bien decís vos, yo no le puedo estar pidiendo a la municipalidad o a que me den 4 o 5 millones porque necesito un instrumento. O los pasajes para ir a Tucumán, por ejemplo, 20 pasajes. Y no, vos que gestionarlo. Es gestión, es gestión. Es lo que vos traes. Es gestión, es gestión. Es inevitable. Me encanta. Si espero me quedo sentado, no vamos a hacer nada, hay que moverse. Eso es un claro ejemplo de que, bueno, de que tenés un gran equipo también. Sí, totalmente. Si hay un líder que gestiona, que se mueve, que no espera sentado, las cosas salen, más allá de la circunstancia o de la situación del país o de los cantos que puedan existir a nivel país, a nivel provincia. Eso me encanta. Me encanta, la verdad que es un orgullo para todos nosotros. La Escuela de Música es un orgullo para nosotros tenerlo aquí, en nuestra ciudad, lo que hacen año tras año. Y seguramente ya se están preparando para el próximo año, me imagino. Lo tengo armado. Te juro que lo tengo armado. Quedo en mayo un encuentro de, por primera vez se va a hacer en Salta, un encuentro de orquestas, seis orquestas de Córdoba, Villa Gerard Grano, de Lincoln, de... Eso va a ser en mayo, tres días, más de 150 músicos en la plaza, va a haber con todo un gran evento. Después tengo la fecha de lo que va a ser el Teatro Roma el año que viene y más o menos que vamos a trabajar. Tengo todo un proyecto para la orquesta de tango. El año que viene te lo cuento, sí, sí. Pero si no, hay que armarlo con la discapacidad. Es verdad, es verdad, tenés mucha razón. Bueno, me encanta, me encanta. Pero bueno, vamos a seguir hablando con él, obviamente, porque me encanta escucharlo y me encanta saber todo lo que tiene planeado. Vamos a estar siempre cerca de la Escuela de Música Municipal. Bueno, reiteranos que se viene un momento importante, se viene la Semana de la Serenata. Sí, sí, tal cual. Vamos a reiterar eso. Bueno, del 29 al 17 van a estar los chicos, chicas, adultos, adultos, niños, familias, todos. La familia que siempre acompañan. Así que bueno, seguramente por los distintos lugares de Salto, dijimos en GAN, en Arroyo, y bueno, mostrando lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer. Así que espero que lo disfruten, que la idea es que, bueno, que quienes estén escuchando, participando de ese evento, la pasen bien. Así que agradecer con todo esto, darles un poquito de alegría y agradecer a Salto y a toda la gente de Salto, a la comunidad, todo lo que nos da a nuestra querida escuela. Excelente. Bueno, ya saben, entonces el 29 nos preparamos para recibir allí la semana, la serenata, a los chicos de la Escuela de Música Municipal que salen con sus instrumentos a ponerle un poco de alegría a las calles de la ciudad. Así que me encanta, me encanta. Vamos a arrancar, lo van a hacer el día 29, arrancan en la plaza, ¿a qué hora? ¿Ya se sabe? No, no porque estamos en el... Por lo general es a la tarde, ¿no? Sí, es que es tarde, quizás arranquemos a la media también, pero no sé, estamos en eso, ya terminando de organizar toda la logística que no es sencilla. No, claro, hay que trasladar esos instrumentos además. Sí, sí, además de instrumentos, familias, así de cuestiones. Excelente. Bueno, en principio entonces ya sabemos, el día 29 arranca la semana de la serenata, todos preparados para disfrutar un lindo, pero lindo momento que nos ofrecen, en este caso, la Escuela de Música Municipal. Andrés, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes como siempre.